Bienvenidos a la Casa del Médico de Arecibo. Yo soy la doctora Aileen Maritza Cordero. Hoy vamos a hablar del tema de la psoriasis. En este mes 29 de octubre se celebra el Día Mundial de la Psoriasis, así que es un tema muy pertinente que vamos a estar hablando hoy. La psoriasis es una enfermedad crónica inflamatoria de la piel. Tiene una prevalencia alrededor de 2.5 a 3% de la población tiene esta condición. Es de etiología genética inmunológica. Genética porque encontramos que de uno de cada tres pacientes tiene un familiar que tiene esta condición médica. Cuando decimos que tiene una predisposición genética, eso no es suficiente para que la persona exprese esta condición, tiene que haber un trigger factor. El trigger factor es un factor desencadenante, ¿verdad? El paciente sufre una quemadura, sufre algún trauma, alguna herida, alguna infección de vías respiratorias después de un cambio hormonal. El proceso decimos que es inmunológico porque no es simplemente un rash en la piel, como mucha gente a veces tiende a pensar. Esto tiene que ver con las capas. Para describírselo un poco más detallado y sencillo, sabemos que la piel tiene tres componentes, ¿verdad? La epidermis, la dermis y la endodermis. La epidermis, siendo la capa más externa, hay unas células que se conocen como queratinocidos. En la psoriasis vemos que hay una hiperproliferación de los queratinocidos. ¿Qué sucede? La piel por lo general se regenera cada 30 días. Aquí vemos que este cambio sucede de cada cuatro a seis días y estas células se van hiperproliferando y que crea esta capa rojiza, la placa roja, que es un engrosamiento de la piel. Mientras vienen a la oficina, luego que sus familiares, sus vecinos lo han recetado, quizás un amigo le ha mencionado, mira, eso es algo infeccioso, mira, eso es un rash, yo tengo una cremita. Quiero mencionar, esto no es un proceso infeccioso, esto es un proceso inmunológico, como lo había explicado. La psoriasis tiene el paciente porque no se ha curado con quizás con esos remedios o está preocupado por su apariencia física, ¿verdad? Se puede presentar en la piel de distintas formas. Se presenta en placa, el más común es el de placa, que se presenta, como había mencionado, unas placas rojizas con unas escamas, ¿verdad? Color blanca o como plateada. Esto se puede presentar en los codos, en las rodillas, en la área sacral, se puede presentar detrás del cuello, en el cuero cabelludo. Es una forma muy común, se puede presentar en los genitales, ¿verdad? Y muchas veces se confunden, van al ginecólogo, le dan quizás algún medicamento paralongo. Se puede dar en la mucosa, se puede dar en las uñas y el paciente viene buscando ayuda porque ve que tiene esta condición que no se ha mejorado o preocupado, ¿verdad? Para saber qué es lo que tiene. Y el médico debe reconocer, ¿verdad? Que no es una dermatitis seborreica, que esta es la caspa, va a verse más engrosado. A veces vuelven las conyunturas, que es una inflamación de las articulaciones y eso se conoce como la artritis psoriática, que esta se ven alrededor del 30% de los pacientes. Pueden tener dolor en las rodillas, se sienten muy cansados en el trabajo, sienten debilidad si caminan por mucho tiempo. Entonces los pacientes vienen con esa preocupación, doctor, ¿me está sucediendo esto en la piel? Y además tengo otras manifestaciones, ¿qué puede ser? Eso es lo primero, lo primero que sucede. Un doctor debe de reconocer, ¿verdad? Esta condición y también hacer los referidos pertinentes como al dermatólogo y cuando presentan esta manifestación, ¿verdad? De la dolor en las rodillas, el dermatólogo también sería un especialista bueno que lo debe de ver. En el caso del dermatólogo, que creo que es especialista por excelencia, puede hacer una biopsia para validar y confirmar que verdaderamente es la psoriasis. El tratamiento puede ir dirigido de varias formas. Uno es el porciento del cuerpo que está cubierto. Una manita equivale a un porciento. De uno a tres porciento se considera leve, ¿verdad? Se considera leve. Y por lo general, ahí comienzan con medicamentos tópicos, medicamentos corticoesteroides. Se puede considerar derivados de vitamina D, ungüentos. Cuando es moderado, posiblemente comiencen con algo un poco más como fototerapia, que eso es rayos ultravioleta B, que son los que penetran más en la piel. Y ahí comienzan los medicamentos orales, que son la metotrexata y la ciclosporina. Pero esto también va a depender qué parte del cuerpo cubre, porque si es un paciente que además de la parte física de la piel, también está afectando las articulaciones, pues van a usar otros medicamentos, ¿verdad? Empiezan los orales, va por fase. Por eso es bien importante los referidos a los dermatólogos, para que se tomen cuenta qué medicamentos son los correctos para ellos. Últimamente, los más que han tenido auge son los medicamentos biológicos. Estos se dejan para lo último, porque son medicamentos costosos, ¿verdad? Y se usa para casos moderados a severos. Muchas veces los pacientes cuando no llegan, llegan ya en una fase bastante avanzada, porque a principios no vinieron en una época temprano al doctor. Así que hay que tomar cada caso, cada caso. Hay muchas comorbilidades con esta condición también. Así que eso es otro aspecto que tenemos que tomar en consideración. Las comorbilidades que hay con la psoriasis, que podemos ver ahí la enfermedad de Crohn. Podemos ver que también es un proceso inflamatorio del intestino. Podemos ver que está asociada a enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? La diabetes. Estar asociada con el síndrome metabólico, que aunque no es una enfermedad, son unos factores de riesgo que pone al paciente. Cuán disperso está en el cuerpo y lo que está envuelto. Si es psoriasis solamente en la piel, si envuelve las conyunturas, si es un paciente que además de las conyunturas tiene problemas inflamatorios. Saber los referidos adecuados para que se pueda tener el medicamento correcto para el paciente. Esta enfermedad no se cura. No hay una cura. Pero les puedo decir que tienen acceso a medicamentos que son buenos, que vayan al médico a ser evaluados. Porque hay medicamentos que verdaderamente le dan una calidad de vida, que se sienten, ¿verdad? Que tienen resultados que ellos esperan. Prácticamente la persona queda con una piel como si no la tuviera, no tuviera esta condición de psoriasis. Así que es bueno recibir ayuda. No hay cura, pero el tratamiento es muy bueno y quedan bien satisfechos. Así que es bueno que vayan al médico primario, que ese es el primer profesional de la salud con quien se encuentran, para poder hacer un diagnóstico correcto, ¿verdad? Y se puede entonces canalizar para el especialista, que es un dermatólogo, el especialista. Veo muchos pacientes que sufren de depresión, siendo yo creo que la comorbilidad más persistente. Sabemos que la hipertensión no es algo que tú ves, pero la psoriasis es algo que físicamente usted lo ve en el cuerpo. Así que se tiene que trabajar en conjunto con distintos profesionales de la salud para ayudar al paciente, ¿verdad? Un paciente una vez empieza a recibir su tratamiento, se siente más a gusto, se pone a hacer ejercicio, sale más de todas estas otras enfermedades comórbida, cardiovasculares, pueden hasta mejorar, porque ya se pueden, se siente mejor con su cuerpo mismo, está recibiendo tratamiento, se siente mejor para usar camisas cortas, pantalones cortitos. Así que es bueno recibir ayuda. La enfermedad no se cura, pero es un tratamiento muy bueno, muy bueno que los deja satisfechos para tener su rutina de vida diaria. Y le está afectando, le está afectando en el aspecto emocional, que sepa que sí hay ayuda, que hablen también de la condición, busquen ayuda, no es un proceso infeccioso, como mucha gente a veces piensa. Esto es una enfermedad como expliqué, es inmunológica, no es porque alguien se la pegó a usted y usted se la va a pegar a alguien. Así que mi consejo es que busquen ayuda, que busquen ayuda, que tengan el diagnóstico correcto para ser tratado adecuadamente, porque va a tener una satisfacción enorme de su estilo de vida, una vez vea su resultado. Si esta enfermedad se coge a tiempo, va al médico, pues van a ver hasta mejores resultados porque no se va a permitir que llegue a una fase donde esté más dispersa. Que ustedes le expliquen en el trabajo, que a veces la gente, si se siente que desea hacerlo, que esto no es una enfermedad infecciosa, que esto es una enfermedad inmunológica, que esto no es algo que se pega. Y a los médicos que sigan cogiendo educaciones continuas, que conozcan de esta condición, que puede confundir con otras condiciones médicas, como liquen plano, puede confundir con dermatitis seborreica, a personas más jóvenes puede confundir con impétidos, que estén bien al tanto de las enfermedades comórbidas y bien al tanto de la condición de psoriasis para hacer un diagnóstico correcto y que estos pacientes puedan sentirse que están recibiendo la ayuda correcta para mejorar su calidad de vida. Si te gustó el video, compártelo, además dale like o me gusta. También puedes suscribirte y seguirnos en nuestras plataformas y redes sociales. Nos consigues como aroba revista MSP.